La sexualidad y el género se han dedicado durante todo el santo día a estigmatizar a Macarena Olona por dónde vive, cómo vive y cómo lo tiene regularizado administrativamente. La misma gente que a recién llegados a España les permite y les beneficia para que se empadronen en una farola, como hay básicamente casos, o que declaren domicilio habitual una tienda de campaña en mitad de no se sabe dónde. Pues esa gente. Entonces, esto no es torpeza. Esto es una planificación deliberada para estar ocultando la situación tan grave, no sé si lo vamos a hablar ahora, de cómo están nuestros precios y cómo está degenerando la vida. O sea, es una cortina de humo para que nos preocupemos de este debate en vez de pensar en lo mal que nos están gestionando, lo grave que es la economía. Otra más, otra más. Yo no sé si van a tener que ir a base de cortina de humo, de cortina de humo, de cortina de humo, y tiro porque me toca hasta noviembre del 23, pero como tengamos que ir a cortina de humo por cortina de humo hasta noviembre del 23, esto va a ser un infierno insufrible. Pero tienen una gran inventiva, están sacando constantemente. No, creatividad tienen, pero esto va a ser una cuestión muy difícil de asumir, porque incluso Nadia Galviño, que no es un negociado, por así decirlo, pues está ahora montando pollos, mientras que sin embargo cualquiera la puede abrir como agentes de Policía Nacional que están a cargo de su escolta, le abren la puerta. ¿Eso qué es? ¿De género? ¿Degenerados? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No se puede abrir ella la puerta solita si tanto cree en la igualdad? ¿Qué es en lo que cree? ¿Qué es en la servidumbre? En estos pijos y pijas, al final, que lo que quieren es criados al servicio y que todos los que somos más pobres...